Mis amigos de MagMod me enviaron su nueva línea de modificadores MagMod XL. Seguramente ya conoces sus modificadores para speedlights y flash ligeros. Su nueva línea XL ha sido diseñada específicamente para flash de mayor tamaño y potencia. Desde hace más de 20 años realizo retratos de graduación y fotografía escolar. Trabajar en un colegio es demandante, especialmente porque cuentas con tiempos muy limitados y debes lograr resultados como los espera tu cliente. Sus nuevos productos son la respuesta a muchos inconvenientes que modificadores antiguos nos planteaban. Mucho tiempo para armarlos, facilidad para moverlos, mucho peso y pérdida de tiempo. La base de este nuevo sistema es el reflector XL. Cuenta con una montura para Bowens y Profoto, por lo que sirve para la mayoría de los sistemas de flash disponibles en el mercado. En colegios trabajamos mucho en exteriores. A veces las cajas de luz son muy incómodas o difíciles de sostener. El nuevo Maxphere XL es una excelente opción para hacer rellenos de luz o como sustituto de un softbox en exteriores cuando hay mucho viento. El reflector XL además de ser colapsible me permite dirigir, concentrar o esparcir la luz según lo requiera con tan solo reducir su tamaño. Puedo además combinar mis modificadores MagMod de siempre y usar ahora strobes más potentes con el nuevo sistema XL. Al combinarlos como menos puedo tener muchas más opciones creativas. no 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 no